¡Aviciado! 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 ¡Atenso, bueno! ¡Atenso, bueno! ¡Atenso, bueno! ¡Qué balón! ¡Esto ayuda! ¡Atenso, bueno! ¡Atenso, bueno! ¡Bien! ¡Gracias! ¡Gracias, Pibia! ¡Gracias! ¿Quién es? ¿Quién es? ¡El malo! ¡Gracias, Pibbia! ¡Gracias! 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 ¡Dob工! ¡Gracias! 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 ¡Viva! 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 ¡Viva la compañía! ¡Viva! Gracias. 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 ¡Gracias! 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 ¡Vamos apó! ¡Vamos apó! ¡Gracias! 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 ¡Lantos! ¡Gracias! 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 ¡Buenos días! 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 Aplausos Aplausos No vale, no vale, no vale. 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 No vale, 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 no vale, no vale, no vale. No vale, no vale, no vale. No vale, no vale, no vale, no vale, no vale. No vale, no vale, no vale, no vale. No vale, no vale, no vale, no vale, no vale. No vale, 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 no vale. ¡Aplausos! 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 ¡Nos vemos el próximo! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, chicos! ¡Viva! ¡Vamos, chicos! ¡Vamos, partamos! ¡No hay nerviosos! ¡Vos dar a mirar hay más partas que es en ropa! ¡Gracias! 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 ¡Con penalti! ¡Con penalti! ¡Con penalti! ¡Corre a por la pelota! ¡Ahora nos va todas las días de la noche aquí! ¡Venga! 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 ¡Eh! ¡Portoso! ¡Ahí! ¡Venga! ¡Gracias! ¡Venga! 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 ¡No son ahí nervioso! ¡Espantado! No se notan los caldos de pollo de la vida. ¡Espantado! No se notan los caldos de pollo de la vida. ¡Espantado! 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 ¡Venga, mete los tres! ¡Espantado! 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 ¡Gracias! 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 Bueno, ¿you got it? ¡Cállate el tiempo, eh! ¡Vamos! 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 ¿Ya pasa? ¿Que es bueno? ¡Bien! ¿Ve? 3, 2, 3… Vaya, podría. ¡Ah, qué pataleado! ¡Venga! ¡Corre! ¡Corre, corre! ¡Aplausos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 ¡Vamos!